Hoy vamos a ver la historia de dos chicos, Andrés y Carlos. Vamos a ver que uno de ellos tenía un gran problema, y que es un problema que les sucede a todos. Y nos gustaría que en esta noche Dios pueda hablar a su vida. Así que con ustedes, la historia de Carlos y Andrés. Andrés era un chico de 16 años. Hace dos años lo habían invitado a una reunión de jóvenes. Y ¿saben qué hacía en ese lugar? Ahí cantaba, jugaba, se relacionaba con otros chicos, pero lo más importante es que escuchaba de Dios. Y el otro chico era Carlos, que también tenía 16 años, pero empezó hace seis meses a ir a la reunión. Y Andrés iba, pero hacía su vida, no la que Dios quería. En cambio Carlos escuchaba y explicaba lo que Dios le decía. Andrés en la escuela era verdaderamente un desastre. Él no prestaba atención, no molestaba, y tenía una manera inalcuada de hablar. Pero, en cambio Carlos era, prestaba atención, se dirigía de una buena manera con los demás. Era prudente al hablar, al contestar. Pero, Andrés, pero un día ocurrió un hecho que cambió totalmente todo. El profesor estaba explicando de costumbre, y como era lo habitual, Andrés no prestaba atención, molestaba, y su mala forma de hablar, y su mala forma de hablar se hacía presente en el aula. Bueno, buenas tardes chicos. Buenas tardes. Bien, comencemos con la clase. ¿Se acuerdan que ayer les pediste para que dieran algo para hoy? ¿Se acuerdan, no? Sí. Bueno, lo que yo les había pedido es que traiga como un proyecto que vamos a hacer, ¿sí? El proyecto era una forma de cómo poder ayudar a las personas del barrio, ¿sí? Que lo necesitan. Así que, bueno, bueno, vamos a ver. Francisco, decime lo que, la manera de cómo ayudar a las personas. Yo estuve pensando y a mí ya me acordó que podría ir por la casa de los vecinos y borrar las brechas, ayudar a una empresa en la casa. Podría ser eso. Bien. Muy bien, me gustó. Sí, te mereces un 7. Muy bien. A ver, vos Carlos, decime, a ver, ¿qué pensaste? Sí, una buena manera para mí sería juntar alimentos en los PDC velos y de partir a las personas que las necesitan. Muy bien. El PDC son 9. A ver, ¿qué más? A ver, Andrés, decime vos, a ver, lo que trajiste. Para mí esto es una pavada, yo ni ahí hago esto. Yo no había participado en esta pavada, ni ahí. A ver, Andrés, primero, dirigite con respeto, ponete bien, ¿sí? En posición y sacate la capucha, por favor. No te la hagas, hijo. Andrés, me está faltando el respeto. A mí no me va a decir lo que tengo que hacer, yo no me quiero. Andrés, yo no sé qué hacer con vos. Hace mucho tiempo que ya venís así. No, no te entiendo lo que te pasa. Yo te quiero enseñar, pero vos no querés aprender. Y mi mamá viene a enseñar, me va a enseñar a vos. Y yo te la hago. Andrés. Lo lamento, pero te da esa dirección, Alex. ¡A dirección! ¡A dirección, a dirección! ¿Saben? Algo que pasó. Andrés y Carlos iban a una iglesia. Iban a una reunión de jóvenes donde aprendían y escuchaban de Dios. Pero lo que no saben es que en ese fin de semana aprendieron algo, un tema importante. Ese tema era la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la virtud de comunicarse con los demás. Además, a través de un lenguaje claro y, por sobre todo, adecuado. Además, en el versículo, Proverbios 10, 19, dice que en las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Mientras que Andrés se comportaba de una manera imprudente, Carlos oraba para que se dé cuenta de su forma de actuar. Que estaba mal. No era recto ante Dios. No se compartaba bien. Cuando terminó de hablar con el profesor, cuando terminó de hablar con el director, fue suspendido de la escuela. Porque faltaba el respeto al profesor. Claro. Entonces, después, tuvo tres días faltando a la escuela. En ese tiempo, lo que hizo fue solo pensar en lo que había pasado, que para él era una injusticia. Porque el profesor, él pensaba que el profesor lo odiaba. Y además de eso, pensaba que lo suspendieron por eso. Porque él lo odiaba nomás. Pero la realidad no era así. Después de esos tres días, era hora que vuelve a la escuela Andrés. Y supuestamente tendría que haber cambiado algo. Pero en realidad no. Seguía igual. Seguía igual que antes. Podría haber cambiado algo. Yendo Andrés por el camino, se encuentra Carlos, que iba también al colegio. Yendo Andrés. Yendo Andrés. Yendo Andrés. Hola, ¿cómo estás? Yo lo retiro, ¿y vos? Bien. Yendo. ¿Bien? 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 ¿Te vas a confinar? Bueno, dale. Te quería preguntar algo. El otro día... Puedo preguntarte, ¿no? Bueno, dale. ¿Qué querés? El otro día, en la reunión de Schone, aprendimos sobre la prudencia, ¿no? ¿No hablás? Ah, sí. Bueno, para... No, porque... El otro día te vi con el profesor. Me impresionaba. Dije, no aplicaste nada de lo que aprendimos. Sobre la prudencia, claro. No fuiste prudente. Fuiste imprudente. En la realidad, Dios quiere que seamos prudentes. La prudencia es algo que Dios espera en nosotros. Él quiere que seamos personas prudentes. Yo te pregunto. ¿Somos prudentes al hablar? ¿Y al contestar? Si no lo somos, ¿qué esperamos? No te lo pide cualquiera. Si no, te lo está pidiendo Dios. En Proverbios 17.27 dice que... El que ahorra sus palabras, tiene esa heredidad. Y Espíritu prudente, es el hombre entendido. Bueno, si... ¿Qué le creerá? Solamente una cosita, nomás para... ...recarcar. Creo que... La forma de expresarlo, de hablar hacia los demás, la tenemos... Tenemos la oportunidad todos los días, ¿no? Y el esfuerzo que han hecho los chicos, es bastante grande. Tuvieron... Más o menos, ¿cuánto? El tiempo de viaje tiene. Tres horas. Tres horas. Viajaron hasta acá, para poder compartir la palabra y eso a ustedes, ¿sí? Es un esfuerzo que están haciendo, porque... Se dedicó preparación, esfuerzo, viaje, tiempo de... De leer la palabra, de estudios, ¿sí? Y... Le decía que todos los días tenemos oportunidad de expresarnos hacia los demás. De dirigirnos hacia los demás. Tanto en la escuela, como... En tu casa, ¿sí? En tu barrio. Cómo sos, o cómo hablás, al dirigirte hacia los demás, ¿no? Y creo que nuestro hablar... Cuando nos dirigimos hacia los demás, tiene que reflejar a Cristo, ¿no? Tiene que reflejar a Dios. Porque es algo que Dios manda, ¿no? De que... Demostramos su amor hacia los demás. Y que... Seamos ejemplos para el mismo, ¿no? En cuanto a nuestro hablar. Que muchas veces cuesta. ¿Sí? Más allá de cómo te habla la otra persona, uno tiene que hablar. Tiene que hablar bien. Tiene que dirigirse bien, ¿no? Como lo hizo Jesús, ¿no? Cuando le hacían acusaciones falsas. Y decían cosas que... Que no eran verdad de él. Él era prudente y sale de verdad, ¿no? Así que... Recuerden eso, ¿no? En cuanto a la prudencia. Dirigirse bien hacia los demás. De la forma que Dios quiere que nos dirijamos, ¿sí? Así que... Vamos a orar. Señor Dios, gracias Te amo por este tiempo de compartir Tu Palabra. Gracias, Señor, por... El esfuerzo que han hecho los chicos para poder prepararse, Señor. Y compartir en cuanto a la prudencia. Compartir en cuanto... A cómo nos dirigimos hacia los demás. Cómo es nuestro hablar, Señor. Padre, te ruego que... Nos ayudes... A poder... Mejorar eso, si... No estamos haciendo mal. Que podamos... A nuestro hablar... Refijarte a Ti. En Tu nombre oramos. Amén. Un aplauso. Amén.